Buenas tardes a la y el integrante del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que nos acompañan en esta videoconferencia el día de hoy en los términos de la convocatoria de fecha 4 de junio del 2021 y siendo las 16 horas con 30 minutos del día 5 de junio del año en curso iniciamos la sesión ordinaria a la que fuimos debidamente convocados. Como primera parte será la lista de asistencia y declaración del quórum legal donde se encuentran siguiendo la sesión a través de la videoconferencia Claudia Carolina Olivares Álvarez así como Ismael Barragán López y el de la voz en mi carácter de secretario técnico por lo que hay cuórum y una vez verificada la asistencia y la certificación del quórum se declara formalmente instalada la presente sesión. Procedo a dar lectura al primer punto del orden del día. Como primer punto del orden del día es la aprobación del mismo. Está a su consideración el orden del día en los términos propuestos. En virtud de no existir consideraciones al respecto procedo a tomar la votación a la y el integrante del comité. En votación económica pregunto a la y el integrante del comité si están a favor de aprobar el presente punto en términos propuestos. Quienes estén de acuerdo a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. El punto número dos es la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 7 de mayo del 2021. Está a su consideración el presente punto del orden del día. En caso en virtud de no existir consideraciones al respecto procedo a tomar la votación a la y el integrante del comité. En votación nominal pregunto si están a favor de aprobar el presente punto del orden del día. Maestra Claudia Carolina Álvarez Olivares Álvarez. A favor. Ismael Barragán López. A favor. Aprobado por unanimidad de los presentes. Como el punto número tres es la presentación del informe mensual de actividades sobre el avance en la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco correspondiente al mes de mayo del 2021. Como tercer punto del orden del día en lo correspondiente a la presentación del informe mensual que corresponde al mes de mayo del 2021 mismo que fue previamente circulado de manera electrónica por un servidor en mi carácter de sectario técnico por lo que se tiene como presentado el informe. El punto número cuatro es la presentación del informe sobre los simulacros del programa del PREP de este instituto. Y como este cuarto punto del orden del día en lo que corresponde a la presentación del día en lo que corresponde a la presentación de este informe de los simulacros del PREP mismo que fue previamente circulado de manera electrónica por un servidor en mi carácter de secretario técnico de este comité por lo que de igual manera se tiene por presentado el informe. En el punto número cinco es la presentación del listado de difusores para el programa de resultados electorales preliminares y de participación ciudadana de igual manera mismo que fue previamente circulado de manera electrónica y bueno pues también se tiene por presentado el listado de los difusores que nos estarán apoyando. Como punto número seis tendremos el informe del estimado final de actas que se prevé a copiar en cada uno de los KTDs ya que hubo algunas modificaciones en la semana, la cancelación de la instalación de algunas secciones por lo que hay una modificación y se hace esta presentación de estos listados finales por lo que de igual manera fueron previamente circulados de manera electrónica por un servidor por lo que también se tienen por presentados ante este comité, este último listado. Y finalmente como punto número siete pues los asuntos generales que están a su consideración este espacio para tratar cualquier asunto que quisieran ustedes proponer. Yo a mí me gustaría comentarles, bueno primero agradecerles todo el apoyo que nos han brindado a este comité durante estos que fueron casi siete meses más o menos de los cuales hemos trabajado. Mañana pues ya se verán reflejados los trabajos de este comité. Como recordarán en los simulacros hemos tenido algunos detalles pero que hemos venido solucionando y el último simulacro lo tuvimos, lo tenemos ya de manera exitosa. Lo cual esperamos que el día de mañana nos vaya de igual manera en el día de la jornada. Y pues si bien no hay nada formal ni oficial, sí me gustaría invitarlos a que quizás puedan dar una vuelta ya sea por los cátedes, bueno los cátedes no creo que los dejen ingresar pero a lo mejor en el call center para que ahí nos visiten y veamos los avances que llevamos en algún momento que puedan asistir. Y bueno en virtud, claro que sí. Y en virtud de no existir ya algún tema que abordar en este punto de asuntos generales y al haberse agotado los puntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión siendo las 16 horas con 36 minutos de el 5 de junio del 2021. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias.